Música Yo me llamo Manuel Soriano Velasco, fui telegrafista y jefe de estación en Ferrocarriles Nacionales de México. Yo me hice telegrafista en abril 5 de 1963 y como jefe de estación en septiembre 2 de 1968. Dos años y medio aprendiendo el telégrafo me examiné en el estado de México. Mi primer servicio lo hice en una estación que se llamó Nanacamilpa Tlaxcala. Vine a trabajar como telegrafista, como el telegrafista en la estación de Oaxaca como en 1967-68. Yo recuerdo que un movimiento de mucho personal que venía a abordar los trenes. Unos salían al ramal de Tlacolula, otros a veces iban a la estación de Taviche y otros iban a Telizlehuatl también. Trenes pasajeros. Y trenes de carga salían desde las 6 de la mañana a la estación de Tomeín diariamente. Ah, pues el telegrafista era para el movimiento de recibir, desde la mañana era para recibir programas para los motores de los trabajadores, para maniobras de la vía. Y ya después el movimiento para despachar un tren de aquella estación de terminal con órdenes de tren, recibir telegramas para ellos, vamos, sus movimientos en camino y sus órdenes para cumplirlos con encuentros con trenes de diferentes al reverso, de norte al sur. Y esas órdenes teníamos que dárselas efectivamente bien hechas para que no tuvieran un percance en camino. Este es el manipulador, este es el sonador y este es el resonador. Por ejemplo, ahorita yo le voy a decir Oaxaca aquí. Ahí está Oaxaca. Máquina, máquina. 901. Corre. Extra. Atomellín. Y tiene derecho sobre número 114, Oaxaca. Bueno, pues sí, cuando había un tren que se descarrilaba, que tenían que los conductores llevar toda esa información, hubo unos telegramas bastante grandes para pasarlos al estado de Puebla, y de Puebla lo transmitían por escala a México, para que supieran lo. De deslaves, cuando caían fuertes lluvias, sí, que había lugares que quedaban muertos el movimiento. Me tocó estar en una estación que se llamaba Santa Catarina, 22 días sin moverse allá, parados los trenes y trabajando así hasta acá. Se volvía a reinstalar el servicio. Se volvía a reinstalar el servicio. Se volvía a entrar a mi nieto a la escuela, una escuela que se llama Motolinía, que está por la iglesia de los pobres. Está una puerta que está así, y ahí estoy yo. Dije, me van a decir que estoy loco, ¿qué le pasará al señor ese? Pero yo hubo una señora que dice, ¿y qué hace usted? Pues no lo voy a creer, le digo, estoy chichareando, estoy haciendo las letras del telégrafo que aprendí. Aunque es de madera, pero mis dedos ya saben, y está sonando tantito, que están flojas las tiras de la puerta. Pero estoy ahí chichareando. Y le dice, ¿ya está usted transmitiendo? Me decían otras personas. Sí, estoy transmitiendo que no se me olvide.